Para esto, me gustaría invitar a mi querido señor gobernador, a nombre de todos ellos, que va a ser entrega de un presidente, señor gobernador, por favor, el maestro Alfredo Ramírez de Doya. Adelante, gobernador, por favor, por favor. Claro que sí. Gracias, Michoacán. ¡Viva Michoacán! ¡Mucho ánimo, diviértanse! Muchísimas gracias, viejo. Al señor gobernador y todos los equipos de trabajo aquí presentes, oiga, muchas gracias, amigo, por tomarnos en cuenta, Julián Álvaro Sorteño Banda, en nombre de cada uno de los integrantes y todo el equipo de trabajo, le damos las gracias y les damos las gracias a todo este público bonito que nos ha apoyado, oiga. ¡Gracias! Me dijo, te encargo a mis paisanos, te encargo a mi tierra. ¡Y todos con las manos arriba! ¡Manos arriba para la foto, arriba, 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 la foto, la foto, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Muchas gracias, Julián. Querido Julián, a nombre del gobierno del estado de Michoacán, gracias. Bienvenido a tu casa, señor gobernador, muchas gracias. Muchas gracias. A vos, no le agradecemos. Vamos a seguir cantando y bailando, querido Julián. ¡Gracias! ¡Gracias!